En diciembre del pasado año, el Deportivo Aravés, que actualmente es el club que utiliza las instalaciones de Mendizorroza, presentaba un anteproyecto para construir un nuevo estadio con una capacidad para 32.000 espectadores. Desde entonces se han realizado una serie de negociaciones con el Gobierno Municipal y el club, que desde nuestro punto de vista se han mantenido en un silencio absoluto. Y esta situación se ha producido prácticamente hasta finales del mes de julio, cuando ya el propio club de fútbol hacía público su modelo de financiación que consiste en que las instituciones públicas aporten la mitad de esos 50 millones presupuestados para el proyecto. Y a pesar de que en un inicio tanto los máximos responsables del Ayuntamiento y Diputación hablaban de otro modelo de financiación, más concretamente como el de Anoeta con un 70-30 y sin tener que poner un duro desde el Ayuntamiento, esta circunstancia parece que ha cambiado. Y es que ya un poquito antes de fiestas el propio alcalde ya anunciaba que veía con buenos ojos la ampliación y también veía con buenos ojos las instituciones. Por lo tanto, teniendo en cuenta que estamos hablando de una inversión importante de dinero público correspondiente entre el Gobierno Vasco, Diputación y el Ayuntamiento, pero no vamos a taparnos los ojos, que al final sale de los impuestos también de todos los vitorianos y vitorianas, teniendo en cuenta también que no solo es una cantidad de debatas, sino que ese debate ya existe en la calle sobre la prioridad o no de este proyecto, la prioridad o no especialmente, y es por lo que nos centramos, de destinar dinero público a la ampliación de este campo de fútbol, que al final va a tener un uso privativo, un uso privado, pues lo que solicitamos es que no de manera inmediata, insisto, no de manera inmediata, pero antes de invertir dinero público en la reforma de Mendizorosa, en la ampliación de Mendizorosa, que se lleve a consulta ciudadana para conocer cuál es la opinión de la ciudadanía gastistarra en este sentido, insisto, en destinar dinero público a la ampliación de fútbol de Mendizorosa. Esa es la situación que traemos a debatir en este pleno. Entendemos que también el reglamento de participación ciudadana, el reglamento de las consultas ciudadanas, recoge este apartado por la cantidad de dinero que se va a invertir en este campo municipal que tiene un uso privado, y entendemos que recoge también el sentir de ese reglamento de consulta ciudadana cuando hablamos de inversiones para nuestra ciudad, y también teniendo en cuenta todas las prioridades que existen en nuestra ciudad y que habrá que poner una vez por todas en orden.